... Me permiten, antes de empezar a hablarles y esas cosas voy a tocar con ustedes Esto es un tema de una banda... Yo tengo una banda rockera Así que esto es de mi banda Guru y es un fragmento de un tema que se llama Dictive Love Un, dos, un, dos, tres y... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Y ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya venía de antes Pero ya no a nivel músico O sea aquí empecé a entender los músicos Y tenéis un muy muy alto nivel Ayer escuché una cosa Que me dejó bastante inquieto Estuve a punto de levantar la mano y preguntar Pero dije, no Palau Compórtate Compórtate Alguien dijo ¡Es que aquí en México es muy difícil triunfar! Aquí en México es muy difícil que tomen en serio lo que haces. Y me dejó pensando, porque no es solo en México, es en todo el mundo. Hacemos algo muy peculiar, que es música, hacemos arte, hacemos música. ¿Qué vale la música? ¿Qué vale una canción? No vale nada. Hay una industria que luego se ha dedicado a hacer creerle a la gente que eso tiene un valor y la ha hecho llegar a tanta gente que tiene un valor emocional y construye parte de tus recuerdos. Pero una canción no vale nada. ¿Qué vale un solo de guitarra? Imaginaros, si me hubieran pagado por notas lo que acabo de soltar. Eso me llega a dar la primera gran reflexión, que es algo que a mí me ha ayudado mucho a lo largo de la vida. Y es entender, es una pregunta que debes hacerte en algún momento. Entender qué es la música para ti. ¿Qué esperas de la música? ¿Por qué tocas música? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué espacio pretendes darle a tu vida? ¿Qué importancia? Hay gente que busca la fama, que busca el éxito, que busca el reconocimiento. Que está muy bien. Que está muy bien para un rato. Y está muy bien si lo consigues. Pero si no lo consigues... Empieza a ver una mochila cargada, una losa. Empieza a ver eso de... Se me pasa el tiempo y no estoy llegando a lo que quería. Igual no tienes clara la primera pregunta. Vuelvo a repetir. ¿Qué va a ser la música en tu vida? ¿Dónde la vas a situar? Es importante que tengamos claro eso. Porque no... Últimamente está muy asociada la música al éxito. Eres buen músico si tienes éxito, si tienes likes, si llenas las salas. Sí, bueno, sí, claro. Una cosa lleva a la otra. Pero no es la finalidad. Igual tú eres feliz tocando con tus colegas en el bar de al lado, de la esquina. Igual simplemente la música te hace feliz en las... Y yo, y yo, y yo. Uh, ¿ese he sido yo? Qué bueno. Igual es la voz del más allá. Me está diciendo palao despacito. Igual, igual la música simplemente es algo que te ayuda en las reuniones de amigos. O que te ayuda cuando estás borracho perdido y escuchas tu canción favorita y lloras, ¿no? Nos ha pasado a todos. Así que es muy importante saber dónde vas a ubicar la música en tu vida y qué espacio va a tener. Porque una vez tienes delimitado eso, no debes permitir que invada todo. Yo trabajo desde hace muchos años con artistas y doy giras por el mundo y tengo el placer de estar muy lejos de mi casa hablando. No os conozco a todos de momento, al final de la noche espero que sí. Y eso me ha dado una oportunidad increíble de viajar, de crecer, de conocer, de probar de todo, gastronómicamente hablando. Así que me siento muy recompensado a estas alturas. Luego vino los artistas y vino, pues, cierto reconocimiento y la plata y todo eso. Pero nunca estuvo en mi prioridad. Mi prioridad fue tocar, disfrutar, intentar ser un buen músico para alimentar una parte mía que realmente me hacía cambiar el estado anímico. Yo seguramente era un crío de estos que le pones música con tres años y saltan por la casa. No sabes por qué, pero se salta. Hay niños que no, escuchan música, les da igual, siguen jugando con lo suyo. Así que una vez identifiqué dónde estaba, decidí tener un espacio en mi vida personal intocable y un espacio artístico intocable. Se paré esas dos cosas. Cuando soy artista, soy artista. Me calzo la gorra y soy artista. Y en un escenario se sube a brillar, señores. En un escenario se sube a enamorar, a cautivar, a brillar y a que la gente te recuerde. No se sube a tocar. Un escenario es algo mucho más sagrado que eso. Es la oportunidad única, cada vez que ustedes toquen, aunque sean el boliche de mierda con un borracho, es una oportunidad única de mostrar lo que tú eres como músico. Nunca sabes quién te está viendo. Y más ahora con los smartphones y todo eso. Así que no subestimen jamás el momento en el que van a tocar. Jamás. Dicho eso, cuando dejo de ser artista, y soy papá o soy hijo o hermano, tampoco hay nada que me saque de eso. Aprendí hace muchos años que uno no puede envenenar al otro, pero uno necesita al otro. Así que cultivar las dos partes. Tú puedes ser un buen músico y dedicarle un tiempo, pero no puedes estar todo el día con el chip de músico, no te va a aguantar nadie. No te aguantarás ni tú. ¿Verdad? Y cuando vayas al supermercado, no eres el músico que va al supermercado. Eres tú que vas al supermercado feliz y tienes conversaciones normales y felices. Así que todo eso es fundamental. Separarlo, entenderlo y acomodarlo en la vida. Para que no nos volvamos locos. Así que una vez has identificado eso, cuando seas músico, disfrútala, trabaja, escucha, abre la mente, experimenta. No solo escuchen guitarristas, como decía ayer. Abran la mente, escuchen todo tipo de música. Todo, aunque no te guste. Eso me hace llegar al siguiente paso que es la gran pregunta que siempre me hacen, ¿no? Que es, Palau, ¿cómo hacemos para trabajar con artistas? ¿Cómo hacemos para tocar? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para tocar con tanta gente? Pues no lo sé. No lo sé. Pero sí, sí tengo claro que hubo siempre ganas de hacerlo, predisposición. Yo soy un tío que tengo el sí fácil y llevo haciendo esto desde toda la vida. Toda la vida. 12, 13, 14 años. Este señor que acaba de entrar de fondo con las gafas. Este señor es Josep, amigo mío de mi pueblo. Tocamos juntos desde que yo tengo 15 años. Imaginaros, eres un gran pianista. Así que es toda una cuestión de... ¡Orientemente! ¡Lo oíste! ¡Oh! ¿Soy yo? ¡Qué bueno! En fin, dicho eso, me preguntan muchas veces ¿Qué hace falta para ser un tío? ¡Oh! Igual está en mi zona. Es la que está captando voces extrañas. ¡Que no, no hay, pero... ¡Esto no! La de seguridad... Yo entendí también rápidamente que una cosa es alimentar al músico y otra es alimentar al instrumentista. Son dos cosas completamente distintas. Si el músico no está formado, si no tenemos conocimiento armónico, teórico, si no somos capaces de comprender musicalmente lo que escuchamos, es muy difícil que luego lo podamos replicar. Muy difícil. Y luego elegimos el instrumento que queramos para canalizar toda esa parte del músico. Puede ser, en este caso, la guitarra, piano, lo que sea. Así que es imprescindible formar las dos partes. La del músico y luego la habilidad que cada uno tenga como instrumentista. Como músico, yo veo a mucha gente realmente destinada muchas horas a toda la parte solista. Muchas horas solistas. Muchas horas. Está bien, es necesario. Yo creo que he grabado un solo así, en un disco, exceptuando los de Guru, de mi banda, una o ninguna vez. No me han llamado en la vida para grabar una cosa así. En la vida. Ni me van a llamar. ¿Estamos locos? Sin embargo, aprendí... Yo qué sé. Están bailando. Entendí que hay una parte de músico, de acompañar, ser rítmico, de tener buen gusto, de entender cómo hacer arreglos, de entender cómo ser músico escuchando como un productor. Eso significa palau, toca menos. Que hay un señor que está cantando. Que a nadie le interesa tu lenguaje porque te acabas de aprender una última frase y vas a estar por encima de todo el mundo hasta que te echen de la banda. ¿Por qué cuento eso? Porque ahí es donde empieza la formación del músico. Ayer se hizo mucho hincapié en algo muy importante. Y yo también estaba completamente fascinado. Que es... Yo considero que hay cosas fundamentales en un músico. Una, una, el tempo. El tempo. Parece una tontería, pero el tempo es fundamental. O sea, tú puedes tener el mejor equipo del mundo, puedes tener la mejor pedalera del mundo, que si no tocas a tempo, te van a echar. Así de claro. Así que... No sé si está sonando. Debería sonar. Hello. Nuestro amigo Julio. Tempo. Ok. Parece una tontería, ¿verdad? Y entramos en ese discurso tan aburrido de... No, es que a mí el click me parece frío. No sé, a mí no me parece frío. A mí me parece una marca. Así que voy a empezar a jugar con el tempo. De una manera natural, orgánica para mí. Y voy a empezar a hacer todo tipo de figuras rítmicas, siempre en esta velocidad. Lo primero es que cuando escuchamos la velocidad de una canción, nuestro cuerpo tiene que adaptarse a esa velocidad. Es el ejercicio que ayer proponía Julio también. Adaptarse. Tus latidos del corazón se adaptan a esa velocidad. Y yo tengo clarísimo que esto va aquí. Y pase lo que pase, tengo que tocar dentro de esta cuadratura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sufro. Hay un tempo interno. La gente tiene tendencia a pensar que los tempos rápidos son los más complicados. Yo no estoy de todo de acuerdo. Para mí los lentos son más difíciles. Es muchísimo más difícil tocar esta velocidad. ¿Por qué son más difíciles los tempos lentos? Bueno, porque tenemos más tiempo entre nota y nota para cagarla. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Pase lo que pase, estamos tocando a una velocidad distinta y todo nuestro discurso se va a tener que adaptar a esa velocidad, sin un sufrimiento. Por eso es tan orgánico cuando alguien toca como si le diéramos a la tecla de cuantizarlo. Las máquinas lo hacen fácil, pero los músicos solo se cuantizan estudiando. Qué mala noticia, ¿verdad? Esperábamos el truco, esperábamos, ¿no? Últimamente la gente aprende esperando que le den el truco de su vida. El truco de su vida es pasarte mil horas en tu cuarto tocando. Se acabó, no hay más truco. De verdad, es así. O al menos es el que yo he aprendido. Así que, trabajar con cualquier tipo de velocidad musical, trabajar con todo tipo de nomenclatura musical, tanto sean tempos binarios, ternarios, shuffle, todo esto hay que desarrollarlo. Y hay que entender todas las figuras rítmicas dentro de una velocidad. Yo puedo hacer, por ejemplo, ¿ok? Puedo pensar... Esto es la negra. Puedo pensar en corcheas. Parece una tontería, pero... Yo ahora puedo pensar en tresillos. Puedo pensar en semicorcheas. Corcheas. Tercillos. Semis. Cualquiera que sea la medida, debe estar tocada perfectamente cuantizada con el tiempo que estamos tocando. No por correr, ¡uh! Tocamos cualquier cosa. Eso es fundamental. Fundamental. O sea, clavároslo aquí. Si no hay un músico que tenga tempo, a mí no me sirve. Next. Me da igual que se sepa todo modo griegos, híbridos y galácticos. Me da absolutamente igual. Yo no me sirve ni la mitad de eso. Me da igual. Yo solo oigo melodías en mi cabeza. Bueno, pues descifrarlos. Pero no pienso en teoría musical. Igualmente en ritmos. Es imprescindible que tú puedas hacer esto. Es imprescindible que tú puedas hacer esto. Debe estar dentro de pi, incluso si haces un arpegio. Cualquier cosa que decidas tocar, debe estar perfecta, porque entonces te llamarán para grabar, te llamarán para hacer conciertos, bolos, en España, bolos, tocadas, no sé cómo llaman ustedes. ¿Toquines? ¿Cómo llaman? Ah, ya, me gusta. Toquines esa es una buena palabra, me gusta. Así que, todo eso empieza a forjar algo en ti, que es estabilidad musical. ¿Por qué empezarás a trabajar? Porque ofrecerás estabilidad musical. Cuando alguien extiende un cheque o te llama para ofrecerte un trabajo, ¿qué espera de ti? Que seas un profesional, que no des problemas, que vengas duchado de casa. ¿Os sorprendería alguna anécdota? Que no puedo contar aquí porque tengo un micrófono. Que resuelvas lo que se te ha encomendado. Por eso alguien va a pagarte. Si tú llegas y empiezas a quejarte, el equipo, el cable, el no sé qué, no, disculpa, llego tarde, no, bueno, es que no he tenido tiempo de mirármelo. A la cuarta excusa ya no me interesa nada lo que toques. Entonces, eso es fundamental para cómo construir tu manera de relacionarte en el mundo de la música. Es parecido a una cita, muchas veces lo digo, ¿no? Bueno, tú quedas con el hombre o la mujer de tu vida y a la media hora nacional ya no sabes de qué hablar, será difícil que repitas. Pasa lo mismo con un músico. Cuando tú vas a tocar con alguien que no conoces, lo que quieren es que sea una experiencia súper agradable tocar contigo. Que al día siguiente digan, uuuh, mierda, el tipo que vino ayer, se las sabía, las metía todas en su sitio, era impecable, el sonido era impecable, no había diferencias de volúmenes, el tipo sabía escuchar, sabía callarse, sabía todo eso. Qué putada, ¿no? Eso no son los bodos griegos ni son nada de todo eso. Son cosas que parecen invisibles, pero son las fundamentales. Es lo que va a decidir que tú trabajes o no trabajes. En mi experiencia, como decían ayer, en mi manera de verlo, eso es lo que más importa. Luego, cuando ya has demostrado eso, entonces vamos a hablar de todos los solos de Alan Halsworth y de Giant Steps. Pero tú ya has demostrado que eso está integrado en ti. Fundamental. Más cosas. El fraseo, el phrasing, ¿no? Una de las grandes cosas que tenemos los músicos es improvisar. O sea, en la vida en general, en la vida, en la vida. Eso se nos da muy bien. Así que voy a explicaros cómo hago yo. Voy a empezar por algo muy básico. Grande escala. ¿Os podéis imaginar el dinero que ha dado la pentatonina? Una vez a Keith Richards le preguntaron en una entrevista, el entrevistador, un chico, una chica, no me acuerdo bien quién era, se quería como reír de él y le dijo, ya, pero tú no eres un guitarrista de verdad porque tocas con cinco cuerdas, sabéis, ¿no? Que Keith Richards no toca con la sexta, toca afinaciones abiertas con cinco cuerdas. Y el tipo le respondió, si supieras la pasta que he ganado con cinco, te callarías la boca. Grandioso. Así que... Qué tontería, no sé por qué hago estas cosas. Bueno, la pentatónica. Esa gran, castigada y subestimada escala pentatónica. ¿Sabéis de dónde aparece la pentatónica? La pentatónica es la escala mayor obviando los pasos de medio tono. O sea, do, re, mi, saltamos de mi a fa, que hay medio tono, y saltamos a sol. Sol, la y de la saltamos a do, nos comemos el si y do. Esos dos intervalos de medio tono se quitan y por eso aparece esto. ¿De acuerdo? Aquí estaría el fa, nos lo cargamos. Y el si. De ahí aparece la pentatónica. La pentatónica es uno de los pilares fundamentales del guitarista. No tengamos ningún reparo en decir, no, yo soy pentatónico. Es como algo despectivo, este es pentatónico. ¿No? Hostia, qué insulto más. Para mí es alacador. Eres un pentatónico de mierda. ¿No? ¿Disculpa? Bueno, pues sí, yo soy muy pentatónico. La mitad de los guitarristas de la historia deberían irse llorando a casa, porque todos son pentatónicos. ¿Por qué os cuento eso? Porque si sabemos la pentatónica... Hay un vídeo mío que corre por internet que cuenta una tontería, pero que funciona. Si queréis saber la diferencia entre la pentatónica mayor o menor... Muy sencillo. Si tocamos en do mayor... ¿Vale? Esto es do mayor. Si apuntamos con el dedo meníquel, pequeñito, a la nota do... Y soltamos la fras... O sea, la posición de pentatónica... Esto es pentatónica de do mayor. ¿De acuerdo? Fácil, ¿verdad? Pero si queremos tocar pentatónica de do menor... Uy, se complica. Hostia, do menor, do menor, do menor, mi bemol... Aquí hemos venido a pasarlo bien, no a pensar tantos notas. Así que si queremos do menor, en vez de apuntarlo con el dedo cuatro, apuntaremos con el dedo uno. Pondremos el dedo uno en el do. Así que haremos esto. Y aparece esto. Do menor. ¡Oh! Encaja. Qué suerte he tenido. Normalmente no encaja, pero oye... Mayor. Si sabemos un poquito de teoría, sabemos que cada escala o cada tonalidad mayor tienes un relativo menor, que se consigue bajando un tono y medio. O sea, do mayor, su relativo menor será do, si, la. De do a si hay medio tono, de si a la hay un tono, la. Así que do mayor y la menor son relativos. Significa que comparten escala. ¿Será eso, verdad? Si yo toco do mayor y he dicho que pongo el dedo cuatro en do, ¿de acuerdo? Y sin moverme, pero el dedo uno está apuntando a otro sitio. ¿Dónde está apuntando? A la. Así que a la misma vez estoy tocando la menor. ¿Os dais cuenta? La menor. Me sirve igual que do mayor. Ya vamos entendiendo cosas. Así que las escalas están interrelacionadas. Porque las tonalidades están interrelacionadas. Bueno, yo sabiendo eso, puedo entender que si a la pentatónica le regreso los intervalos que le había quitado. Do, do, re, mi. Le añado el fa. Sol, la, si y do. Ya tengo la escala de do mayor. Perfecto. Ya vuelvo a tener muchos más recursos, más notas. Ya puedo hacer más cosas. Fijaros, voy a intentar improvisar solo con la pentatónica de la menor. Do mayor a la vez. Y no me voy a mover de aquí, no voy a poner ninguna alteración. A ver si soy capaz de hacer algo mínimamente digno. Un, dos. Te soy yo. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Do mayor. Si a la escala pentatónica... Vamos a añadir esa cosa que nos gusta tanto, que es la nota esa de blues. La blue note. Como mola esto de la blue note. ¿Qué es la blue note? Es la tercera menor. ¿Sí? Estamos do, re, mi bemol, mi, fa, sol. Ya tenemos una nota más de recorrido. Ya tenemos un color más. No debemos subestimar el color que nos ofrece cada nota. Fijaros, voy a volver a pasar por lo mismo y antes de empezar a enredarme voy a tocar fa y si para que veáis las notas que yo había quitado de la pentatónica. Hay que saber qué poder tiene solo añadiendo las notas que le había quitado a la pentatónica. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Así. Fa. ¿Os dais cuenta? hemos roto la sensación pentatónica, ya no soy ya no estoy tan denostado y tan insultado por ser pentatónico ya me sé dos notas más que es Fa y Si si a estas les añado la famosa Blue Note la tercera menor y sigo Fijaros, ya tengo otro color que es, ¿por qué? será una nota de paso ¿y para qué me va a servir esto? 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 he añadido otro color fijaros una nota más solo en la pentatónica ya llevo tres otra que nos gusta mucho a los guitarristas el cuarto grado ha aumentado Lidio no, yo es que toco Lidio mis solos sonen Lidio no me jodas, ¿en serio? wow que atrevido vives al filo eso significa que el Fa que es el cuarto grado si lo hacemos sostenido ¿what? cambiamos el Fa por el Fa sostenido en este caso la tonalidad es muy mayor es muy marcado pero voy a intentar hacer un esbozo Lidio para que veáis el color que tiene 1, 2 1, 2, 3 para que veáis la音 Fijaros qué cantidad de momentos y de experimentación debe tener cada uno con su instrumento. Una cosa que siempre digo cuando estudiéis, cuando estudiéis es el momento de aprender siendo músico y de aprender a comunicarte con tu instrumento porque tu instrumento va a ser tu voz, tu voz musical, tu manera de hablar. Así que hazte un favor, para el maldito Instagram, no te tomes selfies mientras estudias. Da igual que sea una hora al día, que sean 10 minutos, que sean 5 minutos, que sean 5 horas. Y permítete comunicar y hablar con tu instrumento. Que cualquier cosa que le hagas, la comprendas. ¿Por qué toqué esa nota? ¿Y qué sonoridad tiene esa nota en ese contexto? Es fundamental. Luego vienen las frases, los leaks. Eso de, no, hay un leak, yo qué sé, hay mil leaks. Yo no soy muy amigo de los leaks. Está bien para desarrollar cierta parte, cierta técnica, pero ¿cuál es el problema de los leaks? El problema de los leaks es que estás montando un puzzle de 5.000 piezas, pieza a pieza, pero no tienes la foto de si eso es un barco o un valle de una montaña suiza. Tú sabes que eso es una pieza, azul, muy bonita, hostia, qué bonita. ¡Uh! Y me la prendo de memoria, pero no sé dónde va en el puzzle, no sé colocarla. Eso es lo que pasa con los leaks. Los leaks están muy bien como recursos y como... Pero no tiene ningún sentido si no entendemos dónde va a parar en la ubicación general. Así que yo siempre abogo porque desarrolles la musicalidad, porque toques, porque comprendas los guitarristas o los saxofonistas o los pianistas o lo que sea que en ese momento estés escuchando. Y entiendas cada una de sus piezas de puzzle en su contexto. Porque esa misma pieza en otro contexto tiene otro sentido completamente distinto. Mi bemol, que es la blue note, en otra tonalidad de repente es la sexta. Entonces, sé que es un poco confuso, pero cuando lo escuchas queda todo clarísimo. Voy más allá. Por ejemplo... Los bendings. Algo también bastante mal explicado en el mundo guitarrístico. Los bendings no son nada más que estirar la cuerda para tocar la nota que tienes una nota más arriba o dos notas más arriba, las que sean. ¿Cierto? Hay mucha gente que estira y no sabe por qué ni dónde. Ni hasta cuándo. Y lo único que hacen es desafinar esa nota. Yo os propongo un ejercicio, lo probáis luego en casa. Los bendings tienen que estar perfectamente estirados. Así que yo os propongo que hagáis, por ejemplo, en la tercera cuerda, tocáis do, tocáis re, y ahora lo mismo con un bendito. hasta que no distingas cuál es cuál. Lo mismo medio tono. Medio tono y un tono. Tono y medio. Hasta que entendáis en qué parte del mástil y qué cantidad de fuerza debéis aplicar cada guitarra a su mundo. No es lo mismo hacerlo aquí que hacerlo aquí. Es otro tipo de fuerza. Pero los bendings tienen que estar perfectamente afinados, porque entonces le sacamos el partido y podemos hacer cosas increíbles como esto. Podemos aprender a afinar notas simplemente por bendings. y es algo que uso mucho. Por ejemplo, yo en vez de hacer... Es posible que haga esto. Yo uso mucho los bendings para hacer fraseos que podría hacer de otra manera con la digitación, pero para mí es mucho más cómodo hacerlo así. Así que toda la musicalidad no subestiméis nunca las frases sencillas porque eso hablará de vosotros. Tempo y musicalidad. Dos conceptos absolutamente fundamentales. ¿No? Es gramática, léxico, es así. Si te sabes tres palabras hablarás como un niño. Si te la sabes mal hablarás como un borracho. Oye, ¿qué pasa? Así que cualquier cosa que expliques, intentes que musicalmente se entienda. Porque si no, estará lleno de frases que no sé dónde van ni dónde vienen y este tipo habla como muy raro, no lo entiendo. Hay palabras que no comprendo, pero cuando alguien te habla con un léxico perfecto y lo entiendes, dices, joder, qué gusto escuchar qué bien habla esta persona. Pues en la música pasa exactamente lo mismo, lo mismo. Cuando los músicos agarramos nuestro instrumento, no nos hemos hecho cantantes, así que nos hemos hecho instrumentistas. Y esa es nuestra voz. Así que no tenéis por qué huir de melodías simples. Voy a intentar tocar un tema que escribí hace un tiempo, que pretende ser melodías simples. Para que entendáis la primera parrafada que he soltado y a ver si encuentro suerte. ¡Gracias! 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 Estimemos las melodías sencillas. Hay una parte de expresión compleja, hay súper bellos, hay muchas técnicas, pero no tienen sentido si no están dentro de un contexto. Y la fotografía, el discurso, lo enmarca la melodía. Si tú no tienes melodía es como alguien que está hablando y pronto le vas a perder el interés en lo que está diciendo porque, bueno, es mucha información, está desordenado y no sé qué dice al final. Pero si alguien introduce el tema, te lo explica, te lo enmarca y al final lo desarrolla, eso es lo que hace la melodía en la música. Más cosas. Tengo pesaduentes. ¿Sabéis de dónde viene el concepto de fraseo? Aprovecho para afinar, si vais pensando. Hasta dónde yo sé el concepto del fraseo aparece de los saxofonistas. Los saxofonistas, para tocar su instrumento, respiran, toman un aire, tienen un tiempo limitado y sueltan su frase y ahí se acaba el fuelle, tienen que volver a respirar y volver a soltar una frase. De ahí viene el fraseo. Pero sí es cierto que una de las grandes dificultades o uno de los grandes problemas que tenemos los guitarristas es que, bueno, podemos tocar respirando sin respirar, da igual, no nos callamos. Tocamos mucho, no nos callamos, no nos gustan los silencios. No sé por qué. Así que hay un ejercicio muy tonto que yo muchas veces propongo, que es intentar tocar frases, o sea, agarrar aire, intentar tocar una frase hasta que ya vas morao y detente. Pero esa frase debe tener un contexto. Ya veis. Tontería. Me he pintado esta tontería, siempre me hace gracia contarla. Voy a tocar en pentatónica de do. ¡Qué gran clásico! Voy a intentar hacer un fraseo en el tiempo que me debe ir la aspiración. ¿Sí? Ok. Ok. Ese es el tiempo que tengo delimitado para explicar algo. Voy a intentar hacer lo mismo sin resolverlo. Voy a... Hostia, ¿por qué Paraguay ha tocado esa nota al final? Me ha creado una tensión. No ha explicado bien, no ha resuelto bien. ¿Qué es esto? Si estamos en cuarto grado, ¿por qué? Hay que empezar a entender cuáles son las notas en las que puedo reposar y en las que no. A saber, tónica, tercera, quinta. Muy sencillo. Ahí no fallaréis nunca. Tónica. Esta va a misa. Tercera. Un poquito más de tensión. Claro, la tónica es la jefa. Y quinta. Esta tiene más peso que la tónica y muchísimo más que la tercera. Así que ya sabemos en grados en los que no hay que aterrizar. Séptimas mayores. Extraños. Cuartos. Extraños. Mi bemol. Mierda. Estas directamente has tocado la de al lado. Directamente. Así que con estas normas tan básicas y tan sencillas, empezaremos a desarrollar nuestra melodía interna. Trabajar con eso. Otro concepto básico. Cuando trabajamos con pianistas, eso es algo que también creo que corre algún vídeo mío por ahí. ¿Yo cómo entiendo a los pianistas? ¿Cómo aplico las armonías abiertas y eso que hacen tan maravillosos los pianistas? Aquí los bajos, aquí solean. Tienen muchos más recursos. Los internistas somos unos desgraciados. Tenemos seis cuerdas y ya. Y ya. Y ayer contaba, ¿no? Visualmente es un instrumento muy ingrato. Piano está todo explicado ahí. No quiero decir que sea fácil, ¿eh? No lo estoy subestimando. Pero, guitarrísticamente, ¿dónde está el do? El do, no sé dónde está el do. Entonces, una cosa que yo aprendí es, ok, voy a separar la guitarra en dos partes. Voy a visualizarla en dos partes. Las tres primeras cuerdas, las agudas, tres, cuatro primeras cuerdas, para mí van a ser la mano derecha del pianista. La que hace la armonía. La que da el contenido. Y las dos graves, la quinta y la sexta, van a ser la mano izquierda. Los graves. De esta manera, puedo empezar a entender acordes compuestos. Do, do, barra, si, bemol. Como guitarrista te ponen esto y ya te han dado la tarde. Como que do, do, bajo, si, bemol. Pero, ¿cómo va a ser eso? Eso no existe. No me sé, esa posición no me la sé. Sí, 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 de la sabe. Ya verás. Te voy a explicar cómo, de la sabe eso. ¿Por qué he dicho, por ejemplo, tenemos do? Todos sabemos que esto es do. He dicho que en el bajo, la cuerda quinta y sexta, a partir de ahora, va a ser la mano izquierda del pianista. Así que, entiendo que aquí el bajo es do y el resto en la tríada, o sea, sol, do, mi, es la mano derecha y está haciendo el acorde. Los guitarristas tenemos la manía de creer que siempre tienen que estar las seis cuerdas sonando. No, no es verdad. Un acorde se forma a través de una tríada. A partir de que hay tres notas sonando, eso es un acorde, oficialmente. Así que, si yo sé que esto es un acorde de do, ¿por qué es do? Sabemos la, todo el mundo, ¿no? De los primeros acordes que aprendemos la, sí, do. Fácil. Esta es una ventaja que tienen la guitarra. Los pianistas no lo tienen. Tienen que andar saltando las negras y es una putada. Pero aquí, do. Pero, he dicho que el bajo es do. Pero, he dicho, vamos a tocar do con bajo si bemol. Buenito, ¿verdad? Esto ya es un acorde caro. Yo todos los acordes que tienen números digo, este es caro, este es caro. No es un acorde barato. Este no te lo enseñé en el primer día. Pero, para no romperme la mano, y estoy tocando si bemol en la quinta cuerda, he dicho que la sexta también iba a usarla. Así que, si puedo tocar si bemol aquí, ya tengo do mayor bajo si bemol. ¿Bonito, verdad? ¿Os dais cuenta? Así que acaba de abrirse todo el panorama musical para mí. Lo mismo podía pasar si yo digo acorde de do mayor, pero ahora quiero tocar re con bajo do. Ya me he vuelto loco otra vez. Ya me ha dado la tarde para el lado oeste. Bueno, pues toco re, pero con bajo do. Es lo mismo. Me acabo de acordar de un tema que tienes que acordar. ¿Es este amor que estoy sentiendo? ¿Es este amor que estoy buscando? ¿Es este amor que estoy buscando? ¿Es este amor que estoy sueñando? Bonito. Ya entendemos este tipo de disposiciones. Así que yo puedo empezar a pensar, ok, si esto es do menor, puedo tener do menor bajo si bemol bonito. Es cuando empiezas a entender esos acordes pianísticos. Ya no son tan guitarísticos, son pianísticos. Así que de esta manera empecé a entender que podía hacer dos cosas distintas. Gracias. Hacer dos cosas distintas. Tenía dos grandes recursos. Podía tener la misma nota en el grave y empezar a mover acordes. ¿Cómo va a ser eso? Pues fijaros. Estoy en re. Grande, don Román. Estoy en re. Ahora yo puedo tocar acorde de mi si subo el re un tono esto es mi mayor, ¿cierto? Pero puedo seguir tocando re en el bajo. Y ahora puedo tocar fa. Fa bajo re. Pues ya es. Sol bajo re. La bajo re. Que locura, ¿verdad? Así que en esta manera yo puedo mantener el bajo y puedo cambiar la disposición. Puedo hacer mil acordes, pero el bajo sigue siendo... Hace unos años en un concierto de David Bisbal en el Royal Albert Hall se me invitó para tocar una introducción con guitarra acústica y luego empalmábamos con Ave María. Así que me dijeron, oye, ¿quieres venir al Albert Hall a tocar? Sí, claro. Pero es con guitarra acústica. Y digo, no me jodas, el día que toco en el Royal Albert Hall me dais una acústica que es lo más ingrato del mundo. No tengo efectos, no tengo distorsión, no tengo nada. Así que le di vueltas. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, y empecé a pensar en este recurso. Empecé a jugar con acordes de re. Empecé a enredar. Así que pensé, voy a hacer algo solo con la nota re para crear tensión y voy a cambiar los acordes. Y ya apareció esto. Y ya apareció esto. Y ya apareció esto. Aquí cambia el bajo y respira el tema. Gracias. Pero luego podríamos hacer todo lo contrario. Mantener el acorde y cambiar simplemente el bajo. ¿Cómo va a ser eso? Palao se está volviendo loco. Nos quiere enredar. Imaginaros el acorde de sol. Y ahora voy a hacer... Y ahora voy a hacer el acorde de sol, pero con bajo mi. Hemos escuchado un montón de canciones. Y ahora lo mismo con bajo do. Y ahora lo mismo con bajo do. La. Hay un tema archi famoso. Y ahora lo mismo conozco. 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 Está hecho de esta manera. ¿Os dais cuenta? La cantidad de música que puedes hacer con dos acordes. Pero hay que ser capaz de desarrollar al músico por encima del instrumentista. Eso te hace trabajar. Si tú eres capaz de plantarte y entender la armonía y la melodía y ser músico, ser muy musical y afrontar cualquier estilo, da igual. Yo no estoy peleado con ningún estilo. Yo puedo tocar reggaetón y puedo tocar lo que sea. Da igual. Mientras paguen. Bien. El reggaetón. Lo demás no da igual. A cerrar le puedo permitir una rebaja, pero un reggaetón y no digo igual. Pero sí es cierto que estamos últimamente... También hay las redes sociales y todo eso, que es el minuto de gloria. Bueno, que digo minuto. Ahora ya con 15 segundos la gente ya ha saltado el vídeo. Entonces estamos como muy forzados a demostrar lo que sabemos y hay mucho guitarrista que suelta una parrafada en 15 segundos. Que está muy bien, que no lo critico. Pero no es el todo. No es el todo. Estamos aquí para recordar lo que hemos empezado diciendo al principio. ¿Qué espacio va a ocupar la música en tu vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué demandas de la música? Demandas, pues que te traslade a un momento emocional que normalmente el día a día no te lo permite. Así que si tú, en todo ese viaje emocional, solo escuchas... Joder, qué estrés. Para eso ya tengo el tráfico ahí fuera. Pero si trasladamos todo eso a todo un mundo musical, entenderemos muchísimas grandes obras que se han escrito desde los 80s. Por favor, revisar la discografía de los 80s. Madre de Dios lo que se ha escrito. Así que, y cosas, canciones que están por encima... Fijaros, muchas veces digo, en los 80 era tan importante tener la canción, tan importante, que estaba por encima del ego del artista. Quiero decir, yo soy capaz de tocar un puñado de canciones que todos vais a cantar, pero no vais a tener exactamente claro quién cantaba eso. Pero la canción te la sabes, porque es una obra maestra. Ahora es lo mismo, pero todo lo contrario. Voy a hacer una canción, ya veis. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... No sé ni yo quién cantaba esto. Va, otra. Esta es tan buena, tan buena, que vais a cantar el arreglo de violines del estribillo. O sea, no el estribillo, no, el arreglo de violines. Algo impensable cuando habéis salido de vuestras casas esta tarde. Ya veréis. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... No me acuerdo. 1, 2, 3... 1, 3... 1, 3... 1, 2, 3... 1, 3... 1, 3... Grande, está todo aquí. No sean tímidos, no sean tímidos, me tienen aquí desgañitándome. Melodía, ¿se dan cuenta? Eso es lo que perdura y eso es lo que te construye como músico. Así que, además de trabajar todas las habilidades, por favor, desarrollar la musicalidad. Escuchar mucha música y entender por qué está cada una de las piezas en ese puzzle. Ok, más cosas. Mis apuntes. Bueno, dejarme hacer, antes de despedirme y de abrir ruegos y preguntas y curiosidades, tienes una pregunta. Cuéntame. ¿En qué orden nos pondrías? Esas vuelan. Gracias. ¿Cuál era la primera? Disculpa. ¿Cómo te aproximas de la composición? La composición, en mi caso, en mi caso particular, aparece de cualquier input. Puedo ir por la calle, puedo escuchar algo, puedo leer una frase en un comercial, puede sugerirme cualquier cosa. Ese es el primer chispazo. Puedo tener una idea, puedo tener un riff, puedo inventarme un riff de guitarra, cualquier cosa. ¿Qué sé? Cantas, canturreas por la calle. Y luego intentó trabajarlo, desarrollarlo y saber qué quiero decir con eso. Por ejemplo, yo puedo estar tocando... Y una vez aparecí con esto, este riff. Y dije, ok, bonito. Así que seguí trabajando. Y en mi mente había... Busqué. Aparece la melodía, aparece la búsqueda del acorde, me equivoco en muchos acordes, pero en mi mente me dice, no, ese no es, ese no es. ¿Pero cuál es? No sé, pero ese no es. Y muchas veces busco. Así que... Y de ahí apareció un tema de Guru, que se llama Quédate. Una copa más, imposible hallar la paz. Hoy mi alma se desangra, nadie escucha su dolor. He perdido atrás de mí lo que soy y lo que fui. Y empecé a buscar la melodía y la armonía. Es algo que en mi mente aparece junto. No sé cómo explicarlo, no sé cómo verbalizarlo, pero sí sé cuando no voy por el camino correcto. Luego, aquí lo que mandaban la melodía, lo que estaba intentando hacer era buscar el acorde correcto para esa melodía. Estaba armonizando esa melodía. Así que primaba la melodía, luego primaba la armonía y luego la parte rítmica. Pero, por ejemplo, hay cosas de Guru absolutamente rítmicas. Es una parte del solo de red. Es una frase medio así loca. Todo esto apareció con un ejercicio. Estaba en casa enredando. Y apareció con... Pero aquí lo que realmente mandaba era todo el patrón rítmico. No era tanto la belleza armónica, sino el patrón rítmico. Tenía que ser como muy complejo el libro. Además, antes del solo... Lo he preparado porque alguien me pidió ayer que tocara red. No, 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 tú fuiste. Ah, ok. Luego te lo tocó a ti. Así que antes del solo había una parte 5-4. Era todo lo que mandaba. Era que rítmicamente fuera jodido. Bonito, pero complicado. Es lo que quería. Entonces, a veces pongo alguna cosa por encima de la otra. Depende de la idea y del mensaje final que quiero transmitir. Voy al final. Ok, quisiera... Ah, hay una pregunta más. Maestro, antes que nada, bienvenido a México y felicidades. Su forma de tocar es realmente impresionante. Se notan los años de experiencia al momento de que usted toca sus notas. Y le felicito y gracias por compartir sus experiencias. Gracias. Gracias. Le tengo una pregunta. ¿Usted hace algo para calentar antes de salir al escenario? ¿Nos podrá compartir cuál es su rutina? O sea, por ejemplo, si abrís y cerrar las manos. O sea, calentar sin tener la guitarra. No sé si. Sí. Los brazos. ¿Y qué calienta también cuando tiene la guitarra? Cuando esté en los camerinos, antes de subir, por favor, si nos comparte eso. Lo único que caliento en el camerino es el morro. Yo suelo beber ron con cola. Sí, eso es lo único que caliento. No, broma esa parte. No, no, bueno, eso no es broma. Pero no tengo una disciplina de calentar antes de salir a tocar. No soy de los que quieren una guitarra antes y estoy media hora. Pero sí es cierto que una cosa que he aprendido con los años es que llego al escenario con la lección muy bien aprendida. No hay nada que me ponga más nervioso que no tener claro, hay un pasaje que no tengo claro y que sé que me voy a matar, que llegará ese momento y... Eso me hacía como era. Eso me pone muy nervioso. Así que la mejor manera de vencer esa incertidumbre o esa inseguridad es intentar tener todo claro y el trabajo previo haberlo hecho para salir y disfrutar y entender que la mano está todo comprendido. No, no, no. Porque nunca es 100%. En una gran gira, en un tour así como por ejemplo yo mañana estoy tocando en El Zócalo con Serrat y este año cerramos casi la gira con 90 shows. Claro, la que lleva 60 shows tocando lo mismo te lo sabes de memoria, si no hay un problema. Pero sí es cierto que combato todo ese momento de algunos músicos que he visto de angustia antes de salir a tocar Entendiendo que ya he aprendido bien El único minuto donde me verás tocando es con mi banda Con mi banda Guru sí, porque hay pasajes realmente muy complejos Y necesito no salir a tocar en frío Porque realmente es difícil Y aparte es muy complejo y aparte tienes que estar tocando de pie y dando show Y es muy fácil tocarla de al lado Así que sí en Guru en algún momento, pero no toco más de 5 o 10 minutos No estoy haciendo ninguna rutina en concreto Muchas veces hago escalas o muchas veces lo que hago es repasar los solos Los solos tienen muchos cambios modales y tienen alguna cosa compleja Y ahí sí es posible que lo repase Para tener claro que la mano va allí y que no hay duda sobre eso Porque una duda es, ya pasó el tren y ya te has estrellado Y además en este tipo de música Pero gracias por su ministra pregunta Disfruté muchísimo ayer viéndote, lo sepas Quiero un aplauso Bueno, quería hacer una pequeña mención rápida al equipo Algo que me preguntáis mucho El equipo, qué guitarra necesito, qué amplificador necesito Qué pedalboard, válvulas, transistores No os volváis locos El sonido eres tú Siempre Esta misma guitarra La tocamos 5 guitarristas de esta sala Y sonará 5 veces distinta Ni bien, ni mal, ni mejor, ni peor Sonará en la personalidad que tenga cada uno En la fuerza en la que toque En el lenguaje en el que toque Pero sí es cierto que el equipo sirve para proporcionarnos Para proporcionarnos, al menos en mi caso, tranquilidad Yo hace muchos años que tocaba con amplificadores de válvulas Y llevaba cabezales que valían mucho dinero Hasta que un día sentado en un avión Vi mi cabezal caer del avión a la pista Y las válvulas yo creo que aún las están buscando O sea, es una cosa escandalosa Ese día, aparte de un susto impresionante Tuve un problema Porque llegué al lugar Y todo mi setup estaba pensado en ese cabezal Que tenía 3 canales Que había todo un bucle MIDI Y no sé qué Bueno, el amplificador nunca más se supo La compañía nadie pagó El management se hizo loco Me pusieron un amplificador De alguien que tocaba en el hotel de al lado Y me di cuenta Que era innecesario Sufrir tanto Así que empecé a pensar en reducir equipo Y en reducir riesgo Bueno, cuando ya entendí que todo eso era Más o menos subsanable Vino el momento de los speakers En las cajas Si saben, los 412, todo eso Que si Celestion, que si V30 Que si todo eso, que nos encanta Que si Greenback Bueno, está bien si te llevan Si te cargan tu speaker Pero cuando empiezas a viajar por el mundo Empezamos ya que si las compañías de aviación Que si sobrecargo Que si sobrepeso Que si llegamos a América Y te ponemos ahí una igual que la tuya Todo eso Bueno, a mi me han puesto Aparentemente la que yo pedía Hasta que la abrían Y de 4 coros había 2 Una había un nido de pájaros Otra una araña muerta Volvíamos a estar en manos del azar Entonces todo ese pedal Y ese tap Y el look Y todo era fantástico Y todo eso Iba a desembocar en una caja Que vete a saber De que almacén había salido Así que volví a poner una variable De inseguridad en mi sonido Todo eso teniendo en cuenta Que el ingeniero que te toque Tenga un par de Vamos a poner 57 Ya no vamos a pedir nada extraño Que el cable no esté fuera de fase Que llegue a la mesa Que el tipo tenga un poquito de amor Y mezcle Y que la mezcla que te dan Si la microfonea en estéreo Tampoco esté fuera de fase Que tu monitor es mono Volvíamos a entrar en un mundo Sin fin de variables Así que todo ese Ese esfuerzo por tener el sonido correcto Se desvanecían A partir de que yo perdía el control Y eso es algo que no me gusta mucho En la vida en general Pero Hasta que descubrí el mundo digital Entonces todo el mundo Ah, digital No Bueno, digital hace 20 años Tenía lo suyo Pero Pero A día de hoy Chicos, no hay excusas No hay excusas Esto está En un nivel De proximidad De sensación Muy parecida A la de un amplificador Quiero contar algo Muy importante La gente dice No, es que una pedalera Jamás sonará como mi amplificador Bueno Si tú pones esto En un bafle De 5000 vatios Detrás de ti Yo me juego un par de chelas A que pones al lado Marshall Y empiezas a dudar Lo que hace una pedalera Es emular Lo que capta un micrófono Delante de un cono Esto tiene una respuesta Que se capta con un IR Tiene un micrófono Que capta con un cable Que es una oreja Un micrófono Es una oreja que escucha Así que Toda esa respuesta Se traslada A un algoritmo Y todo eso Tiene una manera De sonar Que se emula Con las amplificaciones O con las pedaleras Si vosotros ponéis Un amplificador En un estudio de grabación Lo insonorizáis Cerráis esa puerta Y os vais al control Y tenéis Un fader que sube Un fader que sube Con el micrófono De esa pantalla Y al lado Pones una pedalera Estaréis jugando En igualdad de condiciones Porque ya no vas a tener La sensación de volumen De peso Que da el speaker Eso es lo que echamos en falta Entonces me llega A pensar que Cómo amplifico Cómo amplifico Mi pedalera Es lo que tiene La gran diferencia Por eso se inventan Ahora los speakers Estos monitores Los DHR Las nuevas series Sonan preciosos O los PowerCup De Line 6 O Tú lo que tienes que hacer Es que esa emulación Recobre la vida Con ese volumen Lo que tú echas en falta Es el volumen La sensación de grave Que se mueva el piso Eso es lo que echas en falta Pero la emulación El grano La cantidad de Está en un nivel Tan cercano A lo real Que esto En un estadio Con una PEA Que mañana tocan Gansombrosos Creo Así que Si alguien Tiene la oportunidad De verlo Bien Pero si Slash De repente Lleva un Helix Detrás ¿Qué pasa? ¿Lo vamos a matar? No Mark Knopfler Va con un Kemper O sea Todo el mundo Va así Billy Sheehan Va con un Helix ¿Por qué? Porque no tienen dinero Hombre No jodamos Claro que lo tienen Pero porque buscan seguridad Y lo que los está ofreciendo El mundo digital Está tan cercano Que ya no hay duda Así que lo que hay que empezar a hacer Es Si decidimos saltar A las pedaleras Que tienen absolutamente Todas las herramientas Que necesitamos Es dedicarle como mínimo La mitad de horas Que le has dedicado A tu ampli En el local de ensayo Te has pasado 15 años Moviendo 3 botones Y marcándolo Con un lápiz Y luego con una cinta Adhesiva fluorescente Entonces ¿Por qué no le vas a dedicar Un par de semanas En tu casa A ver cómo suena Cada uno de los amplificadores Cada uno de las pantallas Cada uno de los Overdrive El mundo digital Responde igual Que el mundo análogo O analógico No todos los pedales De distorsión Responden igual Delante de cada uno De los amplificadores Hay amplificadores Que son más reales Cuando les pones Un tube screamer Y los hay Que de repente Pierden el grave Están Es así La vida real es así Por eso tenemos pedales favoritos Que nos gustan más que otros En el mundo digital Es lo mismo Probar un amplificador El que queráis Poner un highway Y empezar a probar Los 25 pedales Que hay Mi consejo Es que no veáis Lo que ponen En la etiqueta Porque te sugestionas Yo le voy dando Hasta que me gusta Me da igual Lo que sea Bueno no Pero esto no lo puedo poner Delante No sé A mí me gusta Y si a mí me gusta Responde A una cosa Que he intentado Desarrollar Durante 30 años Que es criterio Usar vuestro criterio Ir a una tienda Aquí tenéis todos los amplificadores Por cierto No he hablado del Catalyst Pero este amplificador es brutal Yo lo tengo y lo estoy usando Probar Probar la guitarra El bajo El amplificador Hasta que te sientas a gusto Hasta que conectes con ese Este no me gusta Aquí Hay unas guitarras maravillosas Pero yo por ejemplo No toco con este tipo de guitarras No me siento a gusto Es una guitarra increíble Pero yo nunca he sido No vengo de la familia De las Les Paul Yo soy más estrato Súper estrato No pasa nada No hay nada malo No transforma eso En una mala guitarra Simplemente que no No encaja con mi manera de tocar Eso es desarrollar el criterio Si tú desarrollas A lo largo de los años El criterio Y entiendes Esa guitarra Conecta más con lo que necesito Este amplificador Esta pedalera Tendrás muchísima más ventaja Y otras herramientas Para decir Este es mi equipo Este es el que necesito ¿Cómo formar un preset En una pedalera Muy fácil Desconectar todo Todo Y empezar por las emulaciones De amplificación Tiene un amplificador Una etapa Un emulador De speaker Y un emulador De micro Solo con esas cuatro variables Os podéis pasar Dos meses Probar Grabar Grabar No es lo mismo tocar Que oírte grabado No es lo mismo Tomar apuntes Bueno Y durante un par de tardes Una demo que tengas Grábalo Con cuatro o cinco Distintos amplis Anota cuáles son Y te lo escuchas Al cabo de un par de días Y te llevarás una sorpresa El tercero Que lo tenías Completamente descartado Es como Uy ¿Por qué? Porque estabas tocando Y la sensación Que tienes tocando Nunca es la misma Que cuando lo escuchas Nunca Así que Hacer estas cosas Probarlo Hasta que entendáis Cuáles son los parámetros Los igualizadores Una cosa que hago yo Hago mucho Es La emulación De preamp Con etapa Inserto Un ecualizador Oh Ya ven las voces Me encanta No ven las voces Inserto un ecualizador Para acabar de darle Medios, cuerpo, presencia Y luego Inserto el emulador De pantalla O el IR O lo que sea Solo con eso Debería sonar A partir de ahí Delays Reverbs Los efectos que queráis Modulación Delante Was Compresores Lo que queráis Pero partir De esa cadena Super básica A partir de ahí Daros tiempo Recordad las tardes Que habéis pasado Con el amplificador Daros tiempo Y en dos semanas Deberías tener Como mínimo Un par o tres De presets Que digas Me sirven Soy capaz de salir A tocar con esto Enchufado a un PA Yo hoy estoy Oh Me gusta Esto está Directamente a la mesa Y replicado En mis monitores No tengo nada más Que eso No hay No hay ningún Amplificador detrás No hay nada más Que eso Así que Bueno Es mucho más fácil De lo que parece Este tipo de delays Que nos dan Esta sensación De estadio No hay nada más Si esto lo oyes En un estadio Tú crees Que hay tres amplificadores Ahí sangrando Un volumen Que te mueres No, no es verdad Es una pedalera Así que no estamos Tan lejos No estamos tan lejos Dale una oportunidad A toda esta cosa digital Y no la despreciemos Tan rápido Porque hay Una cantidad De recursos increíbles Y te ahorras El amplificador Cayendo del avión El nido En el cuarto speaker Todo eso Así que Tenías más preguntas Si no Me gustaría tocar Un último tema En su caso ¿Cuáles son Sus influencias Musicales Las que más Escuchaba Y cuáles Fueron Los músicos Los guitarristas Específicamente Que hicieron Que la cabeza De David Palau Explotara Y dijera Yo quiero No tocar así Pero quiero Tener ese nivel O quiero Poderme Expresar Así como él Aunque él Me gusta más O me gusta mucho Su música Pero tal vez Es un saxofonista O un guitarrista Que no va Con el que no siento Esa comunicación Porque a veces Nos pasa Me imagino Que a muchos Aquí les pasa Que escuchamos Algún guitarrista Y sentimos Como la forma De tocar De él Tan nuestra Que decimos Él podría ser Mi amigo Entiendo Lo que quiere decir Como si Yo recibiera Un mensaje De otro planeta Y me lo mandara A mí sin conocerme ¿Quiénes fueron O cuáles fueron Las influencias De Palau Y cuáles fueron Los guitarristas Que detonaron A Palau Y le dijeron Yo quiero ser Un guitarrista Eléctrico El primer cassette Que me regalaron En la vida Yo creo que tenía Como 11 años 11, 12 años Cuando digo regalar Es tu cassette Fue The Turnover Friendly Card De Alan Parsons Alan Parsons Project Se clavó en mi cabeza Con 12 años Empecé a escuchar Pasajes Musicales Empecé a escuchar Colores Empecé a escuchar Era un viaje Cada canción Era un viaje Partía de un lugar Iba a una parte instrumental Luego el cantante Luego volvía Y cada canción Era un cantante distinto Eso me voló la cabeza Completamente Y entré de lleno En el rock sinfónico Empecé a escuchar Camel Genesis Yes Empecé a escuchar Todo eso Yo vengo del rock sinfónico La Elo Todo eso Tenía un Un colega Como 3 años mayor Que vivía Debajo de mi casa Y todas las semanas Me daba como 4 o 5 vinilos Y me decía Toma chaval Estudiate esto La semana que no me entres aquí Hasta que te lo sepas De memoria Bueno era así antes Hasta Que llegué Empecé En esa época Empecé a darme cuenta De que había guitarristas Que tocaban cosas increíbles El primer guitarrista Que me enamoró Fue el de Alan Parsons Un señor se llama Ian Bynestone Que parece que no hace nada Hasta que te sacas Un solo suyo El primer solo Que yo aprendí Fue Mr. Blue Sky De La Ego Mr. Blue Sky Yo vengo de la formación clásica Así que todo lo musical Y todo lo melódico Resuena muy cerca de mí Hasta Que alguien Puso en mi casa Esto Y ahí se juntaron Todos los planetas Producción Sonido Paisajes Supermelodías Y un guitarrista Que tocaba Jazz Fusion Rockero Pero era Era rockero Pero no era naco Así que Era todo como muy elegante Y hablo de Steve Luke El guitarrista de Toto Y me empecé a enamorar De los guitarristas Que están Al servicio de bandas ¿No? The Age Toda esta gente Que dice Este tipo no toca Bueno, no toca No toca Su canal lo muteas Y la mitad de la canción Se va a la mierda O sea, son gente Que crean unas texturas Tan increíbles Y son muy ricos Entonces ahí empecé A entender Que había gente Como Michael Andau Como Yo que sé Michael Thompson Como Dan Huff Gitarristas de sesión Los tíos que grababan Los discos Para Celine Dion O para Earth, Wind & Fire Y esa textura Esa cantidad De recursos Y colores De esos tipos A mí Me explotó la cabeza Quería ser Ese tipo de guitarrista Luego poco a poco Entré En el mundo De los Guitar Heroes De los 80 Tenía un colega Que tocaba con Giuseppe Conmigo Que era el heavy del pueblo Una greñas así Y entonces él empezó A ponerme sobre la mesa Inver Mammstein Van Halen Steve Vai Joseph Triani Toda esa gente Que son increíbles Una cosa que subestimamos De estos guitarristas Son los gran compositores Que son No es que toquen bien No, es que toquen bien Porque han escrito Unas cosas increíbles Que todo el planeta canta Así que Empecé a tener Muy en cuenta Que había ese tipo De guitarristas Muy virtuoso Realmente con un lenguaje Muy único Y que habían hecho Una carrera discográfica A través de su virtuosismo Pero Yo te diría Que el 80% De mi atención Sigue estando En guitarristas Muy de estudio Muy formados Y sobre todo Guitarristas Que me apasionan Que dicen muchas cosas Mark Knopfler Death Street Gary Moore Gary Moore Ahora voy a decir Una blasfemia Y no voy a ganar Algunos enemigos Pero es mi opinión Todo el mundo me dice Joder, Joe Buenamasa Joe Buenamasa Es el más del blues El blues Y digo Tú no has escuchado Gary Moore Con el debido respeto Oye, Buenamasa Toca muy bien Pero Gary Moore Saltaba en los fusibles De las casas O sea, ese tipo Yo lo he visto tres veces Con Ginger Baker Y Jack Bruce No me jodas O sea, lo que decía Cada nota Era una historia Entonces esos tipos A mí siempre me han llegado Muy de cerca Y por eso he intentado Siempre ser muy melódico Y muy pasional En mi manera de tocar Pero Básicamente ese ha sido El camino Desde lo sinfónico Y la producción Hasta obviamente Todo el mundo Guitar Hero Maestro Y le quería compartir Bueno, no se escucha Le quería compartir Que Yo aquí A todos Nos ha tocado En algún momento Escuchar a Steve Vai John Petrucci John Satriani Y así como Ponerse un traje De Batman Como lo platicaba Con el maestro De revueltas Como un niño Todos en algún momento Nos sentimos A alguno de ellos Pero llega un momento En que escuchamos A lo mejor Escuchamos mucho A Dream Theater O mucho a No sé Queen Lo que sea Pero uno no se ve O no dice Me veo ahí Con una banda Como esa En mi caso En una búsqueda De la identidad musical Yo decía Bueno, me fascina Joe Satriani Me fascina Steve Vai Pero no sé Si yo puedo Tener un lugar ahí O si a lo mejor Voy a sentir Que me falta algo Hasta el momento En el que Yo pensé Bueno Tal vez encontrando Un proyecto musical Virtuoso Rítmico Rítmico Vocal Melódico Y entonces Escuché Addictive Love Y Red Y voló mi cabeza Y fue cuando dije Si soy fan de este país Soy fan de todos ellos Pero esto es Pero esto es Lo que yo digo Esto es más real Esto es algo real Y algo que deja Experimentar Y expresar Lo musical En todos los miembros De la banda Entonces Le agradezco mucho Su música Muchísimas gracias Bueno Una otra pregunta Bueno Pues básicamente Vemos los que Usted ya tiene Cuatro discos Con su banda Guru Interminables giras Con diferentes artistas En todo el mundo Su disco Es su lista ¿Qué sigue Para Para David Palau ¿Podemos llegar A soñar con Tener a Guru De este lado? Pues hoy ha habido Una conversación A la hora del almuerzo Más que interesante En esa dirección Pero Por supuesto Es mi deseo Absoluto En este momento De la vida Yo termino Yo termino Yo termino un tour Enorme Con un artista Obviamente Icónico Y consagrado Y llevo muchos años Trabajando ¿Cómo llaman ustedes? ¿Hueso? De huesero De huesero Eso me gustó mucho Ayer Y a mucha honra Y muy feliz Y construí una vida Y una trayectoria Con eso Pero Estoy muy Muy cercano A La marca personal Y empezar a hacer cosas Desde mi música Y mi lenguaque Así que Ojalá La próxima vez que visite México Sea para tener mi banda Y para Para presentarme Ante ustedes Con mi banda Digamos No No mantenernos Con algo Siempre buscar más No sé si usted Me podría dar algún Consejo De ese tipo Y como le repito Muchísimas gracias Por todo lo que nos ha aportado Musical Y personalmente Muchísimas gracias Por tus palabras Me honran Profundamente Hoy hablábamos También En eso Solo hay dos Dos palabras Que matan el arte ¿Para qué? El día que tú Como artista Como músico Te lo preguntas Estás jodido Así que haz lo que tengas Que hacer Para alejarlas Para no permitir Que se acerquen a tu vida Siempre hay una razón Por lo que vas a hacer Vuelvo al inicio De la conversación La música debe servir Para ti Para cambiar Tu estado anímico Para pasar un buen rato Para tocar Con los colegas Para ligar Con la chica Que te gusta Yo que sé Lo que sea Pero siempre Sin exigirle demasiado A la música La música No tiene que solucionarte Los problemas Y salvarte De nada Aunque va a ayudarte En momentos Difíciles en la vida A mí me ha salvado De muchas cosas Me he refugiado en la música Me he puesto a escuchar La música Que me movía He vuelto a los discos iniciales He vuelto a escuchar Alan Parsons Cuando tengo un momento Difícil de Ahora de verdad Tengo que grabar un disco Tengo que subir O no Tengo ganas de salir De gira Me pasa Nos pasa a todos Nos pasa a todos A mí me salva La música Me salva la música Vuelvo a reconectarme Con el adolescente Vuelvo a reconectarme Con eso Que realmente era como Mierda Ahora sé por qué Amaba este disco ¿No? Bueno, rescato discos Que a lo mejor Hace 10 años Que no escucho Intento buscar De las fuentes Que fueron la fuente madre La fuente inicial Y intentar pasar Ese mal día ¿Has tenido un bolo horroroso? ¿Nadie te ha hecho caso? ¿Has tocado fatal Y no te han pagado? Bueno, no pasa nada Es parte del aprendizaje A mí me han robado Me han insultado Me han humillado Me han tirado dinero Me han robado Me han hecho de todo Robado instrumentos Me da igual No van a poder conmigo No van a poder conmigo Porque yo se lo debo A la música Es algo que yo elegí Y podía haber hecho Cualquier otra cosa en la vida Bueno, no sé Si estaba capacitado para todo Pero tenía más opciones Elegí la música Y la elijo todos los días Porque me da paz Porque me da refugio Porque me da Me evade de cosas Porque me ha dado una vida Así que Solo por eso Solo por ese agradecimiento Cada vez que se acerca Al enemigo Que es el paraquero Me hago el sordo E intento Mirar hacia otro lado Y Algo muy importante Algo muy importante En la música Nunca hay nada Enfrente Yo termino un tour Y No sé qué será De mi vida Pasado mañana Yo hoy estoy aquí Porque empezamos Unas conversaciones Con Donovan Por cierto Quiero un aplauso Porque está haciendo Un trabajo Incepcional Todo empezó Siendo un contacto Un mail Un mail Unas charlas Una conversación En abril estuve aquí Fui La conocí Y empezamos a tramar Una locura como esta Esto no estaba escrito En ningún sitio Esto es fruto De la ilusión Del trabajo De Yamaha De Todo esto hace que hoy Estemos aquí Así que Cualquier cosa Que imagines Tienes que ponerla En funcionamiento Y en trabajar La diferencia Siempre está En la gente Que pasa la acción Mucha gente Que dice No, yo haré Yo haré Y nunca hace nada La diferencia está Pasa la acción Pruébalo Va bien Cojonudo No va bien Bueno, te sacudes Y seguimos Y vamos para otro lado Pero artísticamente Esa es la parte Realmente fuerte O sea, has hecho Una pregunta Crucial ¿Cómo mantener La ilusión? Pues como la mantienes En la vida En la pareja En la relación En todo En el trabajo En el plantear Donde vas de vacaciones O donde vas Este fin de semana O donde cenas Ahora saliendo de aquí Es un viaje emocional Muy intenso Lo que pasa Que en la música Te toca muy de cerca Porque te toca En esa parte De Si no lo consigo Arrastro frustración Arrastro No estoy llegando Arrastro Se me pasan los años Y no soy un rockstar Bueno ¿Y lo que te ha dado la música? Y los momentos de felicidad Y la gente que has conocido Por el camino Y todos aquí Estamos unidos Hoy por la música Entonces Solo por eso Vale la pena Que cuando tengas un día gris Lo pongas sobre la mesa Todo eso A mí me ha ayudado ¿Cuál ha sido el trabajo El proyecto más complejo En el que has colaborado Y por qué? Grande tú Yo creo que esto Ah no Esto está vivo Si alguien me acerca A un Jack Esto creo que es un día Los proyectos más desafiantes Para mí Suelen ser Los que tienen menos que ver Con mi manera de tocar Los que me sacan De mi zona de confort O sea Yo sé cómo toco Y sé Mis debilidades Y sé mis partes flojas Donde no doy ni una Así que de repente Me he visto en esos proyectos Por ejemplo Uno de ellos A mí me costó mucho Serrat Serrat no es fácil Y el maestro Miralles Que es el que escribe Y pone todas las moscas En el pentagrama Además de que no es fácil No pasa ni una Te voy a contar algo Que no sabe nadie Ahora que no nos escuchan Pues Me citaron para Para Serrat Después de dos veces De haber dicho que no Imagínate que loco yo Yo quería ser una estrella El rock and roll Y no Tenía discos Y proyectos Y todo el pedo Bueno en fin Total que me citan Y entramos La primera vez Oye vamos a conocer a Serrat Va a escuchar los temas Digo hostia Va a escuchar los temas Le pondrán una demo No no Vamos a tocar los temas Para él Pues cómo que vamos A tocar los temas Nos citaron en un estudio Nos sonorizaron Como si fuera un concierto Llegó Serrat Se sentó Y el maestro Miralles Que había pasado papeles Y todo lo que había escrito Una semana antes No un mes Una semana antes Venga vamos a tocar Y Serrat ahí Escuchaba los arreglos Que le estaba presentando Miralles Tocado por su banda Oh mierda Eso a mí no me había pasado nunca Eso es la vieja escuela Así que bueno Pasamos más o menos Los temas Todo el mantrao Había algunos Que eran una locura Y recuerdo perfectamente Había un tema Que se llamaba La mujer del cantautor Que no ha grabado nunca Serrat Creo que la llegamos a grabar Él me dice que no Pero yo creo recordar Que si la llegamos a grabar Algún día la recuperaré Era una locura De siete folios Que se abría así A doscientos BPM Era una especie Como de samba Y todo eran Alteraciones accidentales No había ni armadura Era toda una locura Así que me acerqué al maestro Y le dije Después de que se fuera el artista Y yo absolutamente desolado Me acerqué al maestro Y le dije Maestro yo creo que esto No seré capaz de tocarlo No sé si aún están a tiempo De buscar otro guitarrista Con el lenguaje más jacero Que sé que han habido grandes En esta casa Pero creo que esto Igual para dentro de dos días No podré El maestro Muy sabio Agarró ese papel A ver, dame el papel Niño Y abrió ese pergamino Y el hombre Empezó a tocar De arriba a abajo Como el que lee el periódico ¿No? Ahí me di cuenta De que yo no estaba A esa altura Así que palao Ponte a estudiar Y tocó todo Hasta el final Terminó Me volvió A enroscar todo el papel Me lo dio Y me dice No, el papel está bien No tiene ningún problema Se levantó Me agarró de los hombros Y me dijo Pero tú sí lo vas a tocar Tú lo vas a tocar Niño Grabamos dentro de dos días Y se fue Tal cual Me dejó el marrón Y yo Dije Hostia ¿Y ahora qué hago? O sea, este tipo No me deja de imitir Así que no me quedó otra Que huir para adelante Y me quedé en el hotel Dos noches Con un dismal Con un casete En esa época Y estudié O sea, creo que No dormí Ninguna de las dos noches Estudié como un animal Pero una cosa De locos O sea, con más de 17 Joder O sea, era esta onda Bueno A los dos días Me lo sabía de memoria Así que yo feliz Maestro Ya lo tengo Y lo tocamos Lo tocamos Lo grabamos Y fue cuando el artista Dijo No, no la vamos a grabar Al final esta canción No pasa nada Ahí me di cuenta De dónde me había metido Y así llevo 20 años O sea, mañana Ensayamos por la mañana Ocho temas Que yo hace 10 años Que no toco Me van a poner un papel Y es como Bueno, el artista Quiere hacer eso Pues para eso te pagan Así que Si no El viaje con Serrate Es hermoso Pero no ha sido fácil No ha sido fácil Porque me sacaba De mi zona de confort Y afortunadamente Yo venía del clásico Y había Y ya te cuento La otra anécdota Que me voló la cabeza Esa ya me hizo crecer 10 años Cuando pasó todo eso Y el maestro Se dio cuenta Me dijo Oye No vendrías mañana A mi casa Y vamos a ver Unas cosas De la partitura Y quiero verlas contigo Ok, ok Y llegué a su casa Nada O sea Me vinieron a buscar Me llevaron A la casa del maestro Y la casa del maestro En el salón Tiene un piano de cola Que te cagas Y había una mesita Un atril Y un vaso de agua Para mí Eso es lo juro Y yo llegué Con mi guitarra Con mi APX 97 LTD La acústica Esta blanca Yo tengo la serie Limitada del 97 Con unas flores de nácar En caso Una joya Con esa El hombre Me dio Una paliza De 5 horas Que era El conservatorio Más salvaje De mi vida Pero era todo Muy amable Porque él no quería Escuchar las notas Él quería escuchar Posiciones Y entonces Me obligó A buscar posiciones Y abrir el concepto Del mástil Cuando salí De esa casa Yo te juro Que crecí 10 años Como músico Pero porque me vi En una situación Una vez más Que solo me quedaba Huir para adelante Y ya, ya ¿Qué voy a hacer? Estoy ahí con el vaso de agua Así que Sí Esos fueron dos momentos Que recordaré Muy pronto Sabéis que tengo una escuela Que se llama PalauGuitarSchool.com Echarle un vistazo De cosas interesantes Y la próxima Si no hay ningún artista Nombre alto Que me arrastre Y que me engañe Espero que la próxima Sea con Guru Y poder estar Compartiendo con vosotros Gracias Eso esperamos Que me ha tenido Por años Los amigos Gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!